Muchas gracias por su asistencia a la charla informativa de Becas al Talento en Fundación Poma nos entusiasma a desarrollar estos espacios para promover oportunidades educativas de calidad en este espacio nos acompaña Douglas Marroquín quien es parte del equipo de FEPADE una de las organizaciones con las cuales nosotros desarrollamos esta iniciativa también nos acompaña el equipo de Fundación Poma que estará con nosotros atendiendo consultas y apoyándolos en este proceso vamos a iniciar la charla con la presentación de este espacio y bueno queremos comenzar contándoles una buena noticia y es que Fundación Poma este año cumple 40 años nacimos con un propósito firme el cual es contribuir para impulsar el progreso social del Salvador ¿Cómo lo hacemos? a través de tres áreas de acción específicas en educación tenemos varios programas de becas el que nos reúne ahora Becas al Talento es uno de ellos también contamos con el programa Súperate el cual también es una beca que se brinda paralela a los estudios de bachillerato y contamos con participación activa en la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN en el área de salud desarrollamos iniciativas alrededor de los programas de ayuda humanitaria y primera infancia con los cuales promovemos oportunidades de salud y acceso a servicios importantes para la población en el área de cultura tenemos un teatro los invitamos a visitarnos en el Teatro Luis Poma ubicado en Metro Centro van a encontrar obras de alta calidad disponibles para el público además de espacios para la familia y los estudiantes contamos con el programa Tarde Lectura al cual los invitamos a participar una vez al mes nos reunimos para hacer una lectura en voz alta y reflexionar acerca de ella y desarrollamos actividades lúdicas este es un espacio para toda la familia y bueno como les adelantaba tenemos un propósito claro y eso es impulsar el progreso social y qué significa progreso social es que si un joven tiene el deseo de convertirse en un arquitecto en convertirse en un ingeniero civil por ejemplo puede encontrar en su entorno oportunidades que lo lleven a concretar ese sueño es decir que pueda desarrollar un proyecto de vida que le dé bienestar en Fundación Poma creemos que las oportunidades deben de existir para que todos podamos desarrollarnos de manera plena y bueno en este sentido es que quiero contarles sobre Becas al Talento nuestro programa de becas orientado a la educación superior para brindar oportunidades a jóvenes que desean cursar una carrera ya sea técnica o universitaria y quiero hablarles un poco sobre sobre el pilar de educación para nosotros creemos que la educación tiene que ser de calidad y esta debe estar acompañada también de espacios que promuevan el desarrollo personal y profesional de cada uno de los jóvenes en este sentido hemos desarrollado varios programas que complementan nuestras intervenciones hemos logrado beneficiar anualmente a más de 450 becarios para que puedan tener una idea de el tamaño de nuestra familia anualmente de estas becas el 56% forma parte de Becas al Talento este es uno de nuestros programas más grandes y tiene una cobertura a nivel nacional por tanto trabajamos con más de 22 instituciones de educación superior es decir que a este programa pueden aplicar jóvenes que se encuentren en Aguachapán Santa Ana en San Salvador en Oriente es un programa que brinda una cobertura muy amplia tenemos más de 17 años de estar desarrollando esta iniciativa y nos alegra tener ese espacio con ustedes que puedan interesarse sobre este programa y esperamos que algunos de los que están acá con nosotros nos puedan acompañar después y sean seleccionados para este programa hemos logrado otorgar más de 1500 becas en estos años y un dato que a nosotros nos llena de un ser en orgullo es que el 64% de los jóvenes es el primero en su familia en terminar sus estudios superiores esto significa que estos jóvenes se convierten en un faro para sus casas para sus comunidades de que las oportunidades existen y también se vuelven inspiradores motivan a otros a construir ese plan de vida construir un camino y buscar las oportunidades que los acerquen a él como les adelantaba nuestro aliado estratégico en este programa es Edu Becas para el cual Douglas Marroquín nos acompaña este día Edu Becas es la entidad que nos acompaña en este proceso verificando documentación elaborando presupuestos planillas de pago entre otras actividades administrativas para brindarle apoyo a nuestros jóvenes el programa de becas está centrado en el bienestar y para esto tiene tres pilares claves el primero que es el acceso a la educación superior con el cual buscamos que los jóvenes puedan encontrar oportunidades educativas y poderse formar en ellas el segundo punto es el asesoramiento integral nuestros jóvenes becarios a lo largo de su proceso educativo se encuentran acompañados de equipos de psicología para poder ofrecerles herramientas y también consejería académica estos espacios les permiten poder desarrollar sus habilidades y su potencial no sólo para la carrera y su futura vida laboral sino para la vida en general y el tercer componente de nuestro programa es la formación complementaria nos dedicamos a lo largo del año a compartir espacios de formación para poder desarrollar habilidades que serán claves para la vida y el mercado laboral y puntualmente sobre nuestros servicios como les adelantaba a lo largo del año desarrollamos talleres en los cuales expertos en un área comparten sus conocimientos con nuestros becarios para que puedan adquirir nuevas herramientas que contribuyan a su proceso universitario en bienestar e integración fomentamos espacios presenciales en los cuales compartimos como comunidad los becarios pueden conocerse entre sí fortalecer los lazos de amistad y también desarrollar actividades que propicien su bienestar como sesiones de autocuidado voluntariados espacios de esparcimiento entre otros les adelantaba que nuestros jóvenes tienen el apoyo del equipo de psicología a través de la unidad de atención psicológica de Fundación Puma en la cual brindamos seguimiento y también terapias de manera gratuita a los jóvenes que requieren este servicio y por último nos dedicamos a la promoción de oportunidades espacios en los cuales los jóvenes puedan interactuar abrirse a nuevas experiencias compartimos espacios culturales recomendaciones para leer para escuchar de manera bimensual compartimos un boletín el cual contiene oportunidades de pasantías entre otros y aquí les comparto un par de fotografías para que puedan animarse que esto los motive y que el próximo año ustedes nos puedan acompañar en estos espacios hemos desarrollado voluntariados talleres como escritura creativa para aprender a conectar con nosotros y utilizar la escritura como un medio terapéutico y cuando nuestros jóvenes han culminado su carrera los invitamos a la celebración de graduados este es un espacio muy especial en el cual compartimos y celebramos todos estos logros luego de que hemos conversado sobre de que trata un poco este programa que es lo que nosotros ofrecemos queremos profundizar en qué es lo que estamos buscando en nuestros jóvenes el primero es un buen desempeño académico para esta beca estamos buscando jóvenes que tengan notas de 8 en adelante en su bachillerato o si ya están cursando los estudios superiores en la universidad o en su técnico que tengan fuertes deseos de superación y cómo se reflejan estos fuertes deseos de superación a través de la disciplina a través de pedir ayuda cuando un becario no ha obtenido los resultados que estaba esperando en Fundación Poma somos una organización con estructura pero también somos una organización que escucha una organización humana con la cual nosotros desarrollamos diferentes espacios para poder promover que los becarios puedan conectar con nosotros compartirnos sus inquietudes entonces parte de estos fuertes deseos de superación buscamos un joven que participe que se involucre que pueda conectar que nos pueda compartir que pueda pedir ayuda y activar esta red de servicios que la organización ofrece jóvenes que puedan el tercer punto son jóvenes que puedan tener limitados recursos económicos es decir que sus familias tengan dificultades para costear los estudios superiores sobre la cobertura de la beca becas al talento cubre el 100% de matrículas y mensualidades de acuerdo al plan de estudio que presente el joven si un postulante iniciará su carrera es decir que inicia en primer año nosotros como organización cubriremos desde su primero hasta su quinto año proceso de graduación fuera el caso o su técnico de dos o tres años según corresponde si el joven postula para su tercer año cubriremos lo que reste del plan de estudios sobre el proceso de postulación les comentamos que abrimos el 27 de septiembre y un dato muy importante sobre nuestro fondo es que abre todos los años alrededor del mes de septiembre para que puedan estar pendientes la solicitud se desarrolla en línea nosotros no recibimos documentación en físico y todo el proceso es gratuito la última fecha para completar la solicitud es el 1 de diciembre es decir que después de esa fecha ya no vamos a poder aceptar más solicitudes cómo encuentran nuestra solicitud a través del sitio becasaltalento.fundacionpoma.org pueden visitarnos en nuestras redes sociales y también encontrarán el link en cada uno de los posts de la convocatoria podrán entrar a la solicitud tantas veces necesiten hasta que completen su formulario el comité de becas se reúne en enero y compartimos las noticias o los resultados a cada uno de los postulantes en febrero sobre los requisitos es importante que inicien su proceso para matricularse en una institución de educación superior privada en El Salvador durante su proceso le vamos a solicitar información para armar su presupuesto y es importante que tengamos información veraz algunos postulantes le piden ayuda a alguien que ya estudia en esa universidad o alguien que está estudiando esa misma carrera pero cada universidad tiene una cuota específica para cada persona de acuerdo a su estudio socioeconómico por tanto es importante que ustedes inicien este proceso sobre las restricciones del fondo aplica para carreras técnicas y universitarias las restricciones sobre las universidades son la escuela superior de economía y negocios la escuela de comunicaciones Mónica Herrera y la universidad del Salvador y sobre las carreras la única restricción es medicina comprendiendo el doctorado de ocho años esto también incluye el doctorado en cirugía dental esperamos que los jóvenes puedan tener un buen récord académico y parte de esto se los adelantaba que puedan tener notas de ocho en adelante ya sea en su bachillerato si están por iniciar la universidad o en su CUM su puntaje acumulado en la universidad si ya están avanzados en su carrera igual les solicitaremos sus datos de PAN avanzo notas del bachillerato certificados entre otra información importante para este proceso ahora bien cómo vamos a postular yo espero que acá varios de ustedes ya estén registrados en la plataforma y si no para aquellas personas aquí vamos a explicar cada uno de los pasos el primero es revisar nuestra nueva sección crea tu futuro si alguien ya se dio una vuelta si ya está resolviendo las plantillas nos puede dejar un comentario puede darnos una reacción hemos creado este espacio para que los jóvenes puedan sentirse acompañados en su proceso de elección de carrera es una decisión que involucra un análisis profundo entonces hemos desarrollado una serie de pasos que contienen herramientas guías que los acompañarán en su proceso de decisión así que les recomendamos revisar esta sección antes de iniciar su proceso de postulación es importante que una vez ya han revisado esta sección están seguros de qué es lo que desean estudiar completen sus datos en la plataforma es decir que se registren les pediremos información básica como correo electrónico teléfono sus nombres nombres de sus responsables y es muy importante que ingresen contactos que ustedes revisen con frecuencia al momento de inscribirse ustedes recibirán en su correo un link el cual los llevará a su formulario con el cual ustedes podrán ingresar tantas veces necesiten hasta que sea completado y antes del 1 de diciembre lean bien los requisitos del programa preparen la documentación en la página podrán encontrar el link de descarga de los documentos para que lo puedan leer y recopilen esta información con tiempo es importante que se acompañen de su familia para este proceso cuando terminen su solicitud y le den al botón enviar lo que ocurrirá será que van a recibir un correo de nuestra parte confirmándoles que hemos recibido su solicitud y a esto adjuntaremos una copia de su solicitud para que ustedes puedan revisar cuál es la información que han compartido con nosotros y como les adelantaba los seleccionados serán notificados en febrero todos los jóvenes que postulen todas las personas que postulen al fondo van a obtener una respuesta de nuestra parte y bueno para para poder conversar sobre la estructura de la solicitud voy a dejar en este momento a Douglas Marroquín para que él pueda apoyarnos y resolver sus dudas así que haremos un recorrido por la plataforma para para que conversemos y también tengamos tips sobre cómo llenarlo gracias Naomi buenas tardes a todos bueno iniciamos que las solicitudes tiene varias partes lo primero son sus datos generales o datos del aspirante ahí pueden escribir su celular teléfono fijo si lo tienen el estado civil la ocupación el link de Facebook y el lugar de nacimiento con el respectivo departamento y municipio también van a escribir ahí el lugar de residencia dirección completa por favor el departamento municipio cantón si existiese y la zona y luego le damos al botón guardar y continuar en el paso dos van los datos del aspirante en esta sección ustedes podrán ver el tipo de institución en donde ustedes estudian actualmente y tienen que elegir pública o privada para que les despliegue más adelante la institución si en un dado caso la institución a la que ustedes asisten no está por favor comuníquense con nosotros para poderles apoyar en eso luego la dirección el teléfono el tipo de bachillerato si es general o técnico y si es técnico pues especificarlo esto todo los datos de la dirección y los teléfonos los pueden encontrar en internet no hay ningún problema con eso más adelante pues verán que si la institución donde ustedes estudian se paga alguna cuota mensual se les pedirá ahí la cuánto es lo que pagan mensualmente tienen que sacar el promedio de su bachillerato para todos aquellos que ya terminan su bachillerato pues esto es sencillo verdad pero si hay alguno que yo creo que es la mayoría que todavía no ha terminado vamos a trabajar con si es general el certificado o constancia de notas finales de primer año y en el caso de segundo año hasta el periodo que vayan y si es de técnico pues el de primero y segundo año ya sea certificado o constancia de notas finales y el de tercer año sería hasta el periodo que vayan por si no tienen las notas finales aún luego se saca la nota promedio de bachillerato solo de matemáticas verdad y más adelante pues va la nota de PAES o avanzo si a esta fecha los de general todavía no tienen la nota de PAES o avanzo pues obviamente aquí no van a no van a escribir nada verdad o se van a creo que se puede dejar pendiente luego más adelante está el tipo de carrera que van a estudiar si es universitario o técnica y qué año o sea en qué año estarás en el 2025 por ponerlo así porque se escribe esto porque puede ser que la persona ya esté estudiando en la universidad que también es probable y una de las bondades pues de de este fondo es que le da beca en cualquier nivel del estudio que lleven en la universidad verdad o en el técnico si en el caso del segundo año luego nos vamos al botoncito guardar y continuar para pasar al siguiente paso en el paso tres aquí se va a pedir una persona de contacto de preferencia pues el nombre completo verdad el parentesco aquí tratamos de que la persona no sea del mismo grupo familiar para que tengamos la oportunidad de poderle imagínense que todo el grupo familiar sale a algún paseo o algún evento y nosotros queremos dejarle recado obviamente no vamos a encontrar esa persona pero si escriben digamos un profesor orientador un amigo alguien que les pueda dar el recado lo más pronto posible pues lo podemos contactar tomar en cuenta si ponen al abuelito a la abuelita que sepa escribir verdad porque nos hemos topado pues en nuestro nuestra experiencia y les queremos dejar recado pero la persona que han puesto el contacto no puede escribir entonces así es un poco difícil luego la dirección el departamento municipio el cantón si hubiese el teléfono de la casa el teléfono de la oficina si lo tienen también el teléfono celular importante y el correo electrónico cualquier contacto que nosotros tengamos pues obviamente lo podemos hacer por correo electrónico también luego vamos al botón de guardar y continuar y el paso 4 la selección de la carrera aquí ustedes nos van a indicar a donde han hecho la respectiva investigación o a donde quieren estudiar verdad seleccionando la institución el tipo de carrera y la modalidad si es presencial si es virtual porque también otra bondad que tiene este fondo es que si alguien quiere estudiar de manera virtual lo puede hacer en ese sentido no hay restricción luego el departamento municipio el teléfono de la institución verdad que también la pueden conseguir por internet y la dirección no hay problema con eso el nombre de la carrera seleccionada eso si lo van a escribir ustedes acá dependiendo qué es lo que elijan que van a estudiar la duración de la carrera que en el caso de los técnicos puede ser de 2 a 3 años y en el caso de los universitarios son 5 años de materias más el año de tesis o trabajo de graduación que realizan el turno de estudio y posteriormente me van a indicar en la cuota de la matrícula eso sin tomar bien en cuenta esto la cuota de la matrícula se refiere solo al rubro de la matrícula porque las instituciones lo que hacen a veces es cuando les dicen matrícula le suman lo que es la primera cuota carnet laboratorio entonces en ese sentido ustedes tienen que averiguar en la institución cuánto es solo el rubro de la matrícula posteriormente me van a indicar la cantidad de matrículas en el año la cuota mensual asignada también investigarla en la institución donde vayan a estudiar y la cantidad de mensualidades al año si hay pagos de laboratorio pues aquí los van a agregar también y si hay otros pagos igual queremos conocer todos los costos en los que van a incurrir eso sí como se mencionaba traten de que la información esté actualizada para que no haya ninguna dificultad con respecto a eso y posteriormente pues de una forma breve ustedes nos van a indicar por qué han elegido la carrera y volvemos al botoncito de guardar y continuar paso 5 es el estudio socioeconómico nos gustaría conocer por medio de que sacaron su estudio de bachillerato si fue una beca media beca otros o si sus padres se hicieron cargo de esto y si fue a través de una beca pues nos interesa saber quién le dio la beca ¿verdad? también nos van a indicar con quién viven parte del grupo familiar es eso ¿verdad? que nos indiquen quiénes son con las personas que ustedes viven y para eso hay varias opciones acá que puede ser tíos hermanos qué sé yo abuelito abuelita y aquí se puede seleccionar luego tenemos quienes conforman tu grupo familiar en la parte de abajo ahí lo que se hace es ir agregando cada una de las personas que forman parte del grupo familiar es decir la primera persona que se tiene que ubicar ahí son ustedes ¿verdad? porque también nos sucede que me escriben el nombre de toda su familia pero no se incluye el aspirante entonces eso sí es bien importante tiene que incluirse el aspirante el parentesco la edad la ocupación teléfono celular si este familiar genera ingresos pues ahí lo van a indicar sí o no el lugar de trabajo ¿verdad? el cargo que desempeña el teléfono de donde trabaja y el salario o ingreso mensual ¿de dónde va a obtener esto? esto lo van a obtener de la constancia salarial que previamente la tuvieron que haber solicitado pues los encargados ¿verdad? o las personas que laboran dentro del de la del grupo familiar si se fijan ahí se puede ver que cuál es el cargo que desempeña solo es de seleccionar y abajo hay un botoncito que dice agregar personas ahí donde va a ir agregando a las diferentes personas que conforman el grupo familiar tantas personas como vivan con ustedes importante aquí no se va a incluir personas que vivan en el extranjero ¿verdad? si bien es cierto puede ser que les estén ayudando económicamente pero aquí nos interesa saber con quiénes viven ustedes y al final pues presionamos el botoncito nuevamente de guardar y continuar paso 6 siempre parte del estudio socioeconómico nos van a indicar si la casa es propia alquilada o si es de otra índole pues aquí lo especifica y qué bienes poseen en su casa pues ahí nos indican veamos otro refrigerador aquí pueden ustedes elegir si los tienen todos pues los ponen todos y de cuántos cuartos es la casa también necesitamos que nos indiquen eso y ahí están las opciones y volvemos a guardar y continuar el paso 7 siempre como parte del estudio socioeconómico aquí vienen los detalles de los gastos que se dan en el grupo familiar mensualmente parte de eso es la alimentación este dato pues se los va a brindar su responsable o sus padres ellos son los que mejor conocen esto de ahí la importancia que se asesoren con ellos también para poder llenar esta solicitud no solo la puede llenar el aspirante pago de vivienda o alquiler si en un dado caso pagan aquí van a escribir el dato de cuánto es lo que se paga es decir lo que les indica el recibo pago de agua de la misma manera pago de energía eléctrica teléfono de línea fija teléfono celular si hubiese algún cargo por teléfono celular pues aquí lo pueden ubicar pago de servicio doméstico si se contrata a alguien que les ayude con el oficio en la casa y se le paga mensualmente ahí se va a agregar recuerden que todos estos datos que están escribiendo acá son de pagos mensuales no son anuales ni diarios ni semanales son pagos mensuales luego vienen las cotizaciones las cotizaciones ustedes las van a sacar de las constancias salariales de las personas que trabajan en empresas públicas o privadas de ahí la importancia que esas constancias vengan con los respectivos descuentos para que se pueda agregar ahí el valor si hay algún tipo de crédito pues dentro del grupo familiar que se está pagando lo escriben acá y obviamente pues van a agregar el recibito si hay otros descuentos ejemplo que se pagan en cooperativas o algún tipo de embargo pues van a escribir acá el literal K nos habla del transporte el transporte aquí tomar en cuenta que el transporte no solo es del joven aspirante sino que es de todo el grupo familiar en ese sentido si papá tiene un carro y le echa gasolina entonces queremos saber cuánto es lo que gasta mensualmente si mamá le toca transportarse en un bus cuánto es lo que gasta aproximadamente en un mes verdad y si se dan esas dos situaciones dentro del grupo familiar entonces van a sumar esos dos valores para que tengan ustedes la idea en el espacio de salud pues ahí se dan los tratamientos médicos ese es parte de si hay alguien que tenga una enfermedad crónica que necesita estar comprando medicamentos todos los meses y si ustedes incurren esos gastos pues aquí lo pueden agregar la educación importante que aquí nos escriban si pagan actualmente no el próximo año porque lo que nos está sucediendo con estos valores es que nos escriben los valores que van a pagar a futuro y no necesitamos saber qué es lo que pagan en estos momentos o sea este año si les tocó pagar la mensualidad de cuánto es la mensualidad y si no pues se deja a cero ¿verdad? otros pagos pues ustedes nos especifican y si se fijan al final pues nos va a dar un total ¿verdad? obviamente hay que tener cuidado de que el ingreso pues o el egreso mejor dicho no sobrepase mucho el ingreso aunque sabemos que a veces se dan esas situaciones pero de repente puede ser que les hablemos para poder constatar esa situación volvemos pues al botón guardar y continuar vamos al paso 8 aquí son expresiones de interés si tienen algún reconocimiento pues aquí ustedes lo van a agregar ¿verdad? si hay actividades de voluntariado ya sea en iglesias o ONG o grupos juveniles aquí lo pueden agregar aquí nos escriben ¿verdad? y de qué fecha a qué fecha aproximadamente realizaron eso también hay un botón de agregar más por si ha sido más de uno ¿verdad? pues ahí pueden ir agregando ustedes los voluntariados que sean respectivos pues a los que hayan realizado ustedes ¿verdad? luego vienen unas preguntas sencillas para ustedes cuéntanos ¿cómo esta vez que cambiará tu vida? pues ahí ustedes nos van a decir ¿verdad? qué es lo que piensan hacer ya para el futuro la siguiente pregunta ¿por qué debemos darte la oportunidad de formar parte del fondo de becas al talento? pues ahí igualmente ustedes nos van a decir que ¿por qué creen ustedes que deben de ser becarios? ¿y por qué medios se enteraron de la existencia de la beca? aquí van a escribir la organización no aquí creo que es aquí puede ser por la por la promoción ¿verdad? porque no sé si todos los que están acá son de organizaciones aliadas entonces aquí lo mejor es que sea como por redes sociales porque así es por ese medio que ustedes se enteraron que se iba a hacer esta promoción que es la promoción abierta ¿verdad? a todo el público sí, así es en este espacio van a colocar de acuerdo a con el que se sienten más identificados si en este espacio hay por ejemplo un hijo de colaborador de Grupo Poma puede encontrar la opción de colaborador de Grupo Poma si un ex becario del talento les comentó sobre esta oportunidad también pueden marcarlo entonces pueden sentir pueden colocar la opción con la que ustedes se identifiquen más ¿verdad? si son por ejemplo un voluntario de Cruz Roja y el encargado de su filial fue quien les contó sobre esta oportunidad pueden marcar organización aliada de Fundación Poma y si llegaron a este espacio por las redes sociales y así es como han conocido sobre la fundación pueden marcar redes sociales de Fundación Poma la categoría que ustedes elijan no es un factor de decisión al momento de evaluar la beca simplemente es para para que nosotros podamos identificar desde qué desde qué punto nos están contactando los postulantes para el fondo nada más perdón continuamos con el botoncito puede guardar y continuar vamos al paso 9 los documentos aquí lo que se pide pues son las copias de los certificados o constancias de notas finales para todos aquellos que recién van a salir de bachillerato y si ya son estudiantes pues se les va a pedir además de esos documentos las notas de las materias cursadas verdad tomando en cuenta que lo vamos a ver hasta el ciclo 1 2024 porque obviamente el ciclo 2 2024 todavía no lo han terminado luego abajito pues se les va a pedir lo de la lo del DUI para todos aquellos que ya tengan DUI podríamos bajar ahí un poquito se les va a pedir la copia del título de bachillerato pero si no lo tienen todavía de igual forma lo que pueden hacer es perdón agregar una hoja donde ustedes pongan que documento pendiente después se les va a pedir la copia del DUI recuerden que esto lo tienen que homologar para que con solo el DUI que nos manden lo podamos tomar en cuenta y si en un dado caso no tienen DUI pues sería el DUI de la persona responsable se va a tomar en cuenta también una fotografía reciente que no es necesario que gasten en esto sino que ustedes se lo pueden tomar verdad y lo agregan a un documento pues y eso sube lo agregan a una hoja de gorro en blanco supongo luego viene la fotocopia de Páez o Avanzo verdad para los que ya lo tienen y si no lo tienen pues también pueden agregar una hoja que esto está pendiente documento pendiente le pueden poner para las constancias salariales es importante que los responsables que trabajan en empresas públicas o privadas puedan pedir estas constancias para que no tengan mayor problema porque a veces se tardan un poquito en poderse la dar entonces si ya la deberían de ir gestionando pero si en casa dentro del grupo familiar hay personas que trabajen en lo propio para eso pueden descargar una ficha que es la que se pide acá y si si gusta veamos la ficha en la parte en la parte inferior es donde todos aquellos que trabajen de manera particular o en lo propio pueden escribir como una declaración jurada donde diga yo en nombre de la persona verdad que trabajo que vivo en y ahí está la dirección mi trabajo consiste en puede ser agricultor tortillera panadero verdad ganando la cantidad mensual aproximada de y ahí donde le va a dar el dato pues la persona verdad y luego pues la firma o huella digital el número del DUI y la fecha importante que tienen que llenar el nombre del tipo de estudio que aplica el aspirante puede ser universitario o técnico y el nombre completo del aspirante para que sepamos de quién es ese documento y en la parte superior de esta ficha ahí van a declarar ustedes los servicios que no se pagan de acuerdo al listado que está en en esta fichita que para el caso sería si paga agua o energía eléctrica si paga energía eléctrica debe adjuntar el recibo y si no lo paga pues entonces lo marca verdad si alguno de estos servicios no se pagan entonces los van a marcar pero si los pagan entonces tienen que adjuntar lo que es el recibo luego la firma y huella digital el número de DUI y fecha y una vez terminado esto pues esto lo van a subir también y al final pues los recibos de todos los servicios que pagan de aquí de acuerdo aquí está la energía eléctrica agua teléfono pago de alquiler o vivienda y si se fijan aquí no nos deja pasar el botoncito si no se han subido los documentos eso significa que si hay algún documento que esté pendiente no lo va a dejar pasar pero supongan si que ustedes me dicen mire pero yo el avanzo ni lo he hecho porque va a ser hasta el 6 y 7 de noviembre entonces ahí pueden ustedes agregar una hojita donde diga documento pendiente y eso lo van a subir eso no significa que solo porque no tienen algún documento me van a agregar en todas partes documento pendiente verdad porque si no no se les puede evaluar entonces esa solicitud no va a proceder hasta que ustedes nos manden toda la documentación lo mismo va a suceder con aquellos que todavía no salen de bachillerato y que no tienen el título porque el título entendemos que se les van a dar hasta el próximo año entonces ahí pueden también subir una hojita que diga documento pendiente y una vez que ya tengan todos los documentos ya verán ustedes que ese botoncito les va a dar el pase para que ustedes ya puedan terminar de llenarse la solicitud gracias Douglas y bueno con esa explicación llegamos a la última parte de esta presentación que es la ronda de preguntas y respuestas gracias a todos los que ya nos están dejando sus preguntas en el chat ya hemos comenzado a responder alguna directamente así que si hicieron una pregunta pueden verificar si ya tienen la respuesta y vamos a darle la palabra a Paola Michelle que tiene la mano levantada en este momento adelante Paola hola buenas tardes fíjese que yo hice mi bachillerato en el año 2022 y yo entré a la universidad de El Salvador en el año 2023 ahí hice el primer año de mi carrera yo estaba estudiando licenciatura en psicología pero me cambié a la universidad evangélica entonces como en la UES para salirse me tenían que dar bastantes papeles que también en la evangélica me estaban pidiendo no pude entrar en el primer ciclo así que entré en el segundo ciclo y yo entré por equivalencias ahorita en este ciclo yo llevo tres materias tengo una cita programada con mi coordinadora de la carrera para ver qué materia voy a llevar el otro año pero mi duda es que yo puedo aplicar aunque no lleve las cinco materias porque como estoy en ese proceso de equivalencias todavía no me las han dado entonces ahorita actualmente llevo tres materias el otro año no sé cuántas materias voy a llevar y también pues yo ya tengo la mayoría de mis papeles solo me falta la carta de buena conducta extendida por mi colegio pero como salí en 2022 no sé si siempre es necesario pero o sea mi mayor duda es esa que si yo puedo aplicar aún que yo haya nada más hecho tres materias en la universidad evangélica porque en la universidad de El Salvador sí hice las diez materias del primer año ok cuando cuando comenzó a ser bueno empecemos por la primera verdad que dice que es de las equivalencias cuando comenzó a ser el trámite de usted de las equivalencias ahí en la evangélica fíjese que empecé desde el principio de año o sea desde enero perdón de este año de este año pero ha sido un proceso ahorita está llevando materias ajá estoy llevando tres materias pero ha sido un proceso muy largo porque en la UES no me han querido dar los programas de estudio no me querían como desactivar mi usuario o sea no podía salirme fue bien complicado o sea fue un proceso de meses ahora ya o sea actualmente ya no soy estudiante de la UES entonces ahorita ya es ajá entonces ahorita ya es evangélica entonces mi proceso de equivalencias se supone que ya está o sea que ya está empezado pero todavía no me las han dado ah ok pero sí le tendrían que dar una resolución este año para que no voy a escribir una materia que no que se la van a dar de equivalencia obviamente verdad pero lo que podríamos hacer ahí yo no le veo dificultad pues porque la podemos tomar como primer año para iniciar porque no tiene ningún ciclo completo verdad no todavía no tengo ningún ciclo ajá y en la evangélica en el momento que le den las equivalencias y podemos ajustar eso si en un dado caso supóngase que le dan las diez materias es porque ganó un año ya verdad pero pero si no no se preocupe si puede aplicar y por lo otro que es la constancia de buena conducta si en un dado caso le dijeran en el colegio que no se la puedan dar porque imagínense que se perdieron todos los archivos o que todo todas las todo el personal es nuevo entonces que le den una constancia del por qué no se la pueden dar verdad que le den un motivo del por qué no le pueden dar y ya con eso nosotros ya justificó usted que usted la solicitó pero que no se la pueden extender está bien muchas gracias bueno gracias por tu pregunta vamos a responder un par de inquietudes que han llegado a través del chat una de ellas es está relacionada permítame una de ellas está relacionada si se puede combinar los estudios con el trabajo y esta la voy a responder yo sí sí permitimos que los becarios puedan estudiar y trabajar y en estos procesos nosotros tratamos de asesorarlos les pedimos que se acerquen que nos comenten su situación para poder tratar de buscar cuál es el mejor plan de tal forma que puedan llevar los estudios y también el trabajo si es importante para nosotros hacerles ver a los jóvenes que llevar una carga laboral completa más la carga académica cumpliendo con un requisito de notas de ocho en adelante puede ser bastante demandante entonces tratamos de de asesorarlos en este proceso así que si algún joven pasa a ser uno de nuestros becarios y desea desea compartir esa actividad con el trabajo le agradeceremos que se comunique con nosotros para poder compartir y asesorarlo en este proceso y bueno vamos a pasar a otra pregunta también del chat antes de dar la mano porque veo que tenemos varias personas con la mano levantada ¿qué ocurre Douglas? si ya envié mi solicitud pero no logré o se me olvidó incluir a todos los miembros de mi hogar ah perfecto ahí si en un dado caso solo incluyeron a una persona que suele suceder lo que puede hacer es enviarme por correo electrónico como ahí hay un contacto ¿verdad? Douglas arroba fupade punto edu punto sb me pueden enviar de acuerdo a la solicitud a la copia de la solicitud que se le que les ha dado a ustedes un cuadrito donde me escriban el nombre de todos los las personas que componen el grupo familiar para yo poder cuando ya actualice los datos pues tenerlos ahí a todos de hecho hay alguien que ya me lo envió así como un cuadrito en excel supóngase donde aparezca el nombre el parentesco la ocupación y la edad que es lo que se pide en ese cuadrito muchas gracias Douglas le damos la palabra a Lili Aguilar buenas tardes igual que la otra chica que preguntó yo tengo una duda ya que yo estaba aplicando a una beca hace dos años de la fundación Suriano Sioux pero ellos dan becas únicamente o se enfocan más en becas como para ingenierías técnico ingenierías así entonces yo apliqué porque necesitaba estudiar pues y estudio marketing en la universidad evangélica entonces hasta ahí me dijeron en la universidad evangélica que si yo sacaba al técnico me podrían dar después materias por equivalencia para ganar la licenciatura mi pregunta es que si yo puedo ahorita yo ya voy a finalizar en noviembre mi técnico pero podría aplicar a la beca si yo estoy en la licenciatura mención menciono lo de la otra beca que apliqué porque yo inicialmente quería agarrar licenciatura desde el inicio pero como la beca era solamente para técnicos por eso me metí al técnico entonces por eso es mi duda ok Fundación Suriano Sioux solo da para técnicos entonces obviamente cuando usted termine ya el técnico ya va a dejar de ser becaria entonces si puede aplicar es que no no me la dieron al final porque me dijeron al final no me la dieron pero usted enfocaron solo ajá ellos se enfocaron al final en el proceso como que no sé qué pasó y cambiaron de decisión y a las carreras técnicas de las facultades de ciencias empresariales y sociología como que ya no como que quedaron en segundo plano porque ellos se enfocan más a técnicas técnicos como en ingeniería eso fue lo que me explicaron ingeniería civil pero usted igual estudió la carrera técnica técnica si yo igual terminé o sea ahorita estoy terminando mi carrera técnica en la universidad evangélica ok si puede aplicar lo que si le recomendaría es que fuera evaluando ya cuáles son las materias que le van a dar por equivalencia porque si va a estudiar en la misma institución ya con el técnico usted ya le puede decir cuántas materias le van a dar de equivalencia principalmente si la carrera es bastante afín al técnico que está socando si porque yo agarraría licenciatura en relaciones públicas y especialidad en marketing que porque eso fue lo que me dijeron en la evangélica al iniciar que me voy estudiar el técnico para después dar mi equivalencia pero la pregunta es para meter la solicitud tengo que saber cuáles materias me van a dar para meter así el año verdad sí debería saberlo debería saberlo porque de igual manera usted tiene que saber cuántos años le hacen falta para poder terminar sin embargo no es un impedimento para poder llenar la verdad me puede enviar un correo aparte donde diga de que ahorita está en el proceso de equivalencia pero si ya ya a estas alturas ya debería saber cuántas porque la evangélica creo que ya ya terminó creo yo el ciclo sí estamos por finalizar esta primera semana de noviembre sí sí entonces sí ya le pueden dar ellos una constancia de decirle miren le vamos a dar todas las materias o le vamos a dar solo la mitad para que usted lo tenga ya presente pues también y sepa cuáles son las materias que va a inscribir el próximo ciclo ¿cuál es su correo? disculpe es douglas arroba fepade punto edu punto sv ok muchas gracias bueno muchas gracias le damos la palabra Montserrat hola buenas noches mi consulta es estaba preguntando ahí en el chat si en el apartado de trabajo en particular si bueno yo en este caso nada más vivo con mi madre entonces ella pues trabaja en un restaurante entonces ella no tiene un trabajo así en particular mi pregunta es si siempre me dejaría pasar y enviarlo o tendría que anexar algún no sé como él como él mencionaba alguna página que diera la información y ella y ella no le dan constancia salarial por trabajar en un restaurante si 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 le dan entonces tiene que solicitar la constancia salarial ok ok también otra consulta que tenía como pues si no mal recuerdo dijeron que se daban como la respuesta ya está en febrero ¿verdad? entonces el ciclo bueno yo el otro año empezaría a estudiar la universidad entonces el ciclo empezaría en enero lo que quisiera saber es yo ahí en el apartado que ustedes ponen de la de la universidad a la que gustaría eh estudiar he puesto la Don Bosco pero yo por el momento no tengo la cantidad de dinero para ir a la Don Bosco entonces estaba viendo si podía ir a la nacional pero quisiera saber cómo podría ser si si llegase a a postular a la beca gracias ok una una de la uno de los requisitos para poder aplicar a a esta beca es tener la capacidad económica de poder ingresar por sus propios medios ¿verdad? recuerde que el hecho que llene la solicitud tampoco le asegura que se le vaya a dar beca se va a someter a un proceso de selección el cual pues dirá si usted es seleccionada cómo se haría ese trámite por otro lado si usted aplica para la nacional sabe que no puede aplicar a esta beca ¿verdad? sin embargo nosotros manejamos otros fondos que sí permiten aplicar a la nacional lo que yo bueno lo que me interesaría saber es si usted hizo la prueba para poder ingresar fíjese que el día el día ajá sí el día que fue por motivos familiares de emergencia no pude más sin embargo estaba investigando y como que podía solicitar nuevamente el examen mandé un correo pero pero pues estoy en espera bueno ahí en todo caso la decisión siempre va a ser suya ¿verdad? si usted decide aplicar a una institución privada pues obviamente puede aplicar acá pero si decide aplicar a la nacional contáctese conmigo y yo le voy a orientar por qué medio lo puede hacer ok perfecto muchas gracias bueno gracias Douglas si algún joven desea postularse al fondo pero en este momento no puede hacerlo es importante que recuerde que abrimos cada año entonces si no es este año usted puede prepararse para la siguiente convocatoria para que pueda hacer un ahorro para poder conversarlo con su familia y que de esa manera se pueda postular vamos a responder un par de preguntas que han llegado al chat hay algunas relacionadas con la constancia de conducta si me dieron la constancia de conducta cuando me gradué ¿puedo utilizar esa misma constancia aunque fue hace un par de años o debo de pedirla de nuevo? no puedo utilizar la misma porque como esa es como que fuera el presente ¿verdad? imagínese que usted se acaba de graduar de bachillerato y en su momento se le dio esa constancia porque usted fue bien portada no se puede utilizar esa no necesita estar pidiendo nada más y siempre relacionado con el mismo tema la carta de conducta puede ser sustituida por una carta de excelencia la carta de excelencia ¿a qué se refiere con carta de excelencia? porque eso si no esta persona recibió una carta para mostrar que había sido un muy buen estudiante ¿esto compensaría una carta de buena conducta? necesitaríamos ver los términos de esa carta porque para poder decir que la excelencia académica creo que se refiere a ella no habla nada de la conducta entonces en la constancia que nosotros tenemos de conducta ahí si dice explícitamente excelente conducta buena conducta o mala conducta no he recibido ninguna de esas todavía pero si sería que si fue excelente o académicamente pues no veo por qué no le puedan dar una constancia solamente de la conducta lo mejor sería que la solución sí gracias Douglas entonces para la persona que nos hizo esa pregunta se puede acercar a través de nuestro correo electrónico como info.fundacion.poma.org o al correo de Douglas que es de Douglas arroba.pada.du.sb para poder compartir su documento y que podamos validar si en efecto puede ser un sustituto o no tenemos otras preguntas relacionadas a si se ha realizado un cambio de carrera se debe de subir las notas de la carrera actual o de la carrera anterior perfecto si se ha realizado un cambio de carrera lo que se requiere es una constancia de equivalencias de la carrera anterior a la carrera nueva porque no es que vaya a subir la totalidad de las materias que cursó en la carrera anterior porque es posible que no le vayan a aceptar todas esas materias en la carrera nueva entonces si es conveniente que gestione en la institución una constancia de equivalencia es un término o si se ha cambiado de institución obviamente pues una constancia de equivalencia gracias en otra consulta aplica el proceso de graduación para para las becas de fundación Poma si aplica el proceso de graduación solo que aquí hay que entenderlo de esta forma si una persona realiza trabajo de graduación y paga matrículas y mensualidades entonces fundación Poma si lo cubre pero si es los gastos de graduación porque me han estado preguntando eso ese es un rubro que no cubre la beca de fundación Poma recuerden que solo cubre mensualidades y matrículas entonces eso hay que tenerlo así como un tanto claro de acuerdo muchas gracias le vamos a dar la palabra a su set para que pueda hacer su pregunta muchas gracias por la oportunidad y el espacio fíjense que yo tenía una pregunta en relación al apartado donde dice pago de matrícula y mensualidades en este caso en mi grupo familiar pues este mi mamá está estudiando la universidad y no sé si se debe incluir también la mensualidad que ella está pagando y y la otra y la otra duda que tenía el monto que se va a poner es el total o sea no solo la mensualidad o es porque dice matrícula y mensualidad verdad no sé si es lo del ciclo de ellos o si solo es cuánto cuesta una mensualidad y cuánto paga por por como se llama por la matrícula esa era mi duda muchas gracias recuerde que esa parte que es como el estudio socioeconómico corresponde a todo el grupo familiar entonces si hay alguien más que está estudiando nos interesa saber ese pago pero tiene que anexar el recibo respectivo y si en un dado caso para la no es que va a poner el valor de todo el ciclo o de todo el año porque también eso nos está sucediendo que nos ponen el acumulado y quizás ahí para entender un poquito quizás es más que todo el valor de la mensualidad que está porque eso es lo que mensualmente está saliendo del bolsillo la matrícula pues solo se hace una vez o dos veces al año pero la mensualidad si la van a realizar 10 pagos o 12 pagos entonces es importante saber más que todo la mensualidad ok muchas gracias gracias le damos la palabra a Cristian Alfaro y después podemos regresar a responder preguntas del chat hola buenas noches mucho gusto a los dos bueno actualmente soy en el colegio Don Bosco y mi bachillerato me ha contado como un año de universidad es decir que ya cursé ciclo 1 y ciclo 2 de universidad entonces a la hora de poner mis notas tendría que tomar en cuenta las notas de mi primer ciclo y segundo ciclo o solo las de mi bachillerato como tal tú estás becado en Don Bosco no actualmente no estás en un plan especial verdad si se llama Pile del programa ajá Pile cabal y te dan como tal la constancia de notas de la universidad de la carrera sí ajá actualmente bueno en el ciclo anterior llevé 6 materias y en el ciclo 2 también 6 materias es decir que ya tengo 12 materias aprobadas como tal en la universidad ajá pero dentro de un técnico o dentro de dentro de técnico de ingeniería de software ah ok y cuando tú salgas de bachillerato ¿qué es lo que vas a estudiar? siempre la misma carrera porque siempre el técnico ajá ah perfecto sí no hay ningún problema lo único que sí creo que a ustedes le dan ya de unos a la vez las boletas como que ya son de la universidad o sea como que es un técnico superior así es ajá en mi caso como actualmente no llevo materias como por decirlo lenguaje y sociales sino que solo llevo inglés y y religión solo esas dos materias como tal de bachillerato todas las materias son de la universidad y en el 2025 entonces tú estarías ya sacando el segundo año del técnico superior ya estaría en tercer ciclo así es ah perfecto no hay ningún problema si puedes aplicar verdad lo único que si hay alguna duda con respecto a tus notas te voy a contactar en su momento porque si yo sé que existe ese programa especial ahí en la Don Bosco pero lo meten dentro de una carrera técnica y después si quieren pueden seguir estudiando la ingeniería así es es lo que tengo pensado ah sí ya me imagino bueno para el futuro sí sí y una pregunta más disculpe en mi caso como le comentaba este año no vi lo que es una materia como tal de matemáticas entonces mi promedio solo sería de primero y segundo año exacto así es así verdad sí sí va muchas gracias le agradezco su tiempo bueno regresamos a las preguntas del chat gracias por las por sus participaciones la pregunta es qué ocurre si en mi bachillerato mis notas fueron inferiores a 8 pero en la universidad tengo un CUN que sí cumple los requisitos ah perfecto es elegible para poder tener una beca no hay ningún problema con eso porque ya está estudiando en la universidad entonces ahí ya la prioridad son las ¿cómo se llama? el promedio que lleva ya más en la universidad que en el bachillerato siempre va a presentar todos los documentos ¿verdad? pero nosotros ya vamos a ver más las notas ya de la universidad significa que ya encontró su pasión entonces ahí ya las notas van arriba gracias Douglas tenemos otra consulta respecto a el título de bachiller a esta persona se lo entregan en marzo la institución educativa ¿qué debe de hacerse en ese caso? para poder agregar lo que ya les mencionaba no sé si estaba al inicio de la charla es escribir en una hojita en blanco documento pendiente para que lo puedan subir a la plataforma y de esta forma los deje pasar sin embargo cuando ya le den el título tiene que estar pendiente de que eso no lo debe y no lo debe hacer llegar ¿verdad? entonces para poder completar el expediente de acuerdo otra persona consulta que la universidad le ofrece un descuento si se registra en noviembre ¿puede aprovecharlo? ¿esto interfiere en algo al momento de postularse? no no interfiere en nada creo que esa es la situación es del Andrés Bello la gente que quiere estudiar en el Andrés Bello que le hacen como un descuento por quererlo hacer antes entonces porque he oído mencionar mucho de eso pero no no interfiere en nada la cuota de la universidad aún no se me ha sido asignada ¿qué debo de hacer? espero a que me la entreguen ¿qué pasa en ese caso? no si la cuota no ha sido asignada puede optar por escribir ahí la cuota mínima en la solicitud ¿verdad? sin embargo nosotros si él es seleccionado como becario nosotros vamos a corroborar después con la institución para que ellos nos brinden la información y así poderles elaborar su presupuesto de acuerdo y sobre los resultados del avanzo debo de esperar a el documento certificado que me dé el ministerio podemos agregar una fotocopia que nos brinde la institución sí pueden agregar una fotocopia que le brinde la institución no hay ningún problema recuerden que el avanzo ya no lo miden así como en una nota sino que le dan conceptos puede ser básico intermedio o superior entonces eso es lo que van a escribir ahí en la en la solicitud si le dan un promedio entonces va a ser el promedio porque también le puede suceder eso de acuerdo muchas gracias le damos la palabra a Arlene buenas tardes comentarle mi situación de que yo tengo un trabajo medio tiempo esto significa de que yo solo estoy trabajando tres días a la semana pero esto no es como definido yo puedo trabajar solo dos cuatro o siempre tres pero depende mucho entonces yo le pregunté a mi encargada si me podía dar la constancia salarial y me dijo que no se puede porque lo mío no es algo que ya esté fijo entonces no sé qué puedo hacer en este caso y en su caso le hacen descuentos de ley a usted fíjese que solamente renta ah ok está como trabajo profesional entonces como que fuera de un trabajo profesional puede llenar la ficha puede llenar la ficha que se proporciona a través del formulario porque no le van a a extender una constancia salarial verdad para que nos dé ahí más o menos el promedio mensual que usted obtiene ok muchas gracias le damos la palabra a Tamara hola muy buenas tardes un gusto saludarles tengo unas cuantas preguntitas ay disculpenme primero quisiera saber el tema yo puse un mensajito actualmente soy egresada del licenciatura en ciencias jurídicas estoy por posularme ya básicamente a la defensa pero no sé si aplico pero el otro año quisiera hacer mis estudios en psicología ya que actualmente no tengo un trabajo estable verdad y la la otra era referente a si yo estoy como no es un trabajo formal como la compañera anterior sino que me pagan el mínimo pero es como un concepto de pasantía no sé si podría hacer algún escrito ya que me costeo los estudios y todo eso lo paso porque no me pueden extender una constancia meramente salarial me comentaban y lo de la buena conducta del colegio ahora llamé porque salió en el 2018 y me dijeron que es un poco largo el proceso ya que ya pasaron alrededor de cuatro años verdad y creo que es una administración no sé cuál sería y los pasos a seguirle vaya le comento estas oportunidades de becas solo son para primeras carreras no son para segundas carreras solo en el caso de que sean niveles diferentes es decir si alguien ha sacado un técnico y quiere sacar una ingeniería o una licenciatura pueden aplicar pero si ya tiene una carrera superior universitaria ya no ya no le podemos dar esa oportunidad ah de acuerdo muchas gracias muy amable bueno vamos a terminar de resolver preguntas en el chat hemos recibido muchas preguntas y nuestro equipo técnico está tratando de responderlas en su mayoría pero si alguna de sus preguntas no la logramos contestar en este espacio pueden escribirnos a nuestro correo y voy a dejarles en este momento nuestras redes sociales para que nos puedan seguir estamos como arroba fundación poma en todos estos canales y nuestros correos douglas arroba fepad punto punto cv y el correo de info arroba fundación poma punto org entonces si ha surgido una duda nueva si no logramos responder su pregunta por favor escríbanos y nuestro equipo con mucho gusto le dará una respuesta a cada uno de ustedes vamos a subir esta grabación en nuestro canal de youtube y también la recibirán a través de un mensaje a todos aquellos que se registraron en este espacio vamos a responder un par más había una pregunta relacionada a si deben de incluir sus notas del bachirato aunque ya estén estudiando en la universidad definitivamente tienen que agregar todos los documentos todos los documentos son requeridos para la postulación y lo que si tiene que hacer es agregar las notas ya de de la universidad eso si es como el agregado pero de todos los documentos los tiene que agregar de acuerdo a leer algunas preguntas solo me gustaría aclarar que las carreras las universidades que aplican para este fondo son varias las excepciones son la escuela superior de economía y negocios ESEN la escuela de comunicaciones Mónica Herrera y la universidad del salvador entonces para esas tres universidades lamentablemente este programa no tiene cobertura pero si desean estudiar en otra otra institución como la universidad Don Bosco la universidad evangélica la UNICAES en Santa Ana son universidades que que aplican otra pregunta dice yo veo con varias personas pero cada quien obtiene ingresos para sus propias necesidades en este caso solamente pongo en en el apartado de la familia a la persona con la cual si tengo un vínculo y también una relación de dependencia económica esto es un poco complicado porque si todos viven juntos y son parte del grupo familiar siempre va a haber una forma de que se ayuden entre ellos ¿verdad? entonces igual no lo podemos nosotros como tratar de sacar de ese grupo familiar porque me dice que vive con muchas personas o sea todas las personas que 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 integran ese grupo familiar y que tienen ingresos deberían de estar ahí ¿verdad? pero si es así como un caso especial tendríamos que platicarlo sí porque si está un poco complicado de acuerdo relacionado a otra pregunta que leí en el chat si no les pueden extender una constancia de conducta es importante que suban una carta explicando las razones por ejemplo si la institución de la cual se graduaron ya no se encuentra operando si les comentaron que no les pueden dar esa constancia entonces es importante que nos suban una carta explicando esos motivos y le damos la palabra a Rocío buenas noches mi duda es sobre el apartado de fotocopia de Paz y avanzo quisiera saber qué es lo que subiríamos ahí si es como el puntaje que nos da el ministerio o qué iría eso es eso es eso es la primera página que le da el ministerio usted qué tipo de bachillerato estudió en general en app y ya pero salió años anteriores salí el año pasado ok la primera página porque le dan tres páginas entonces la que nos interesa ver es la primera página donde aparece bueno si puede subir las tres mejor verdad pero donde nos interesa ver es dónde está el puntaje global intermedio básico o superior bueno está bien muchas gracias bueno tenemos otra consulta relacionada a los laboratorios debo de colocar el costo de los laboratorios de manera individual el costo total de los laboratorios cómo qué debe de incluirse en ese apartado ah perfecto recuerden que no todas las materias tienen laboratorio verdad entonces si ustedes en un dado caso están pagando laboratorios en este ciclo si deberían de incluirlo de manera global cuánto están pagando en concepto de laboratorio pero va a haber ciclos que no se pagan laboratorio entonces por eso es como no podemos generalizar así que de toda la carrera sino que debería de ser así de lo que están actualmente cruzando para que tengan el mejor dato de acuerdo gracias alguien nos consulta si deben de agregar información si ya están en la universidad sobre el bachirato y la respuesta es sí nosotros vamos a crear un expediente con toda su información entonces aunque ya estén en su primero segundo o quinto año en la universidad es importante que nos compartan su constancia de buena conducta sus notas del bachirato su título de bachiller o sea todo el perfil que estamos solicitando a través de la plataforma y bueno creo que con eso hemos dado respuesta a las preguntas que teníamos en el chat si alguno tiene preguntas adicionales lo invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales a nuestro correo y con mucho gusto el equipo técnico le dará solución a todas sus inquietudes les agradecemos muchísimo este espacio y esperamos verlos el próximo año en nuestra entrega de becas hasta luego de becas de becas Gracias.